Miren esa niña, miren esa joven, miren como goza Con su minifalda, con sus pantalones, baila y lo goza Miren esa niña, miren esa doña, que bonito goza Con esa figura, con esas caderas, a todos provoca Nos hace bailar Si las miras caminar, ellas te ponen a temblar Si las miras tú bailar, ellas te ponen a gozar Es la magia de mujer, su perfume y su rimel Es la magia de mujer, su figura y su piel